La Fiscalía General de la Nación investiga si se da o no la norma que sanciona penalmente actos discriminatorios. Estamos investigando si se estructura o no por parte de las directivas del colegio la norma de inducción al suicidio. El ente investigador inició cuatro diligencias distintas en la tarde de este lunes. La primera, interrogatorio a las directivas del colegio. Para que expliquen a la Fiscalía General de la Nación el contexto y las circunstancias anteriores y posteriores al suicidio del joven Sergio Urrego Reyes. La Fiscalía determinará si hubo discriminaciones por parte de estas personas hacia Sergio por su condición sexual. Las otras tres diligencias. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por supuestas quejas de abandono por parte de los familiares de Sergio. En la Secretaría de Educación, por denuncias de la mamá del joven. En la Unidad de Infancia y Adolescencia, por el proceso de Sergio. El interrogatorio a los altos funcionarios del Colegio Castillo Campestre se dará el próximo jueves 18 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!